Yo soy la flor, samorana, vestida de primavera, que despertó en la ribera, de la campiña lojana, con su fulgor se enganana, el bello manto del día, porque soy la gallardía, de las épicas hazañas, que vieron esas montañas, de la inmensa serranía, que vieron esas montañas, de la inmensa serranía. Tierra sagrada y bendita, te canta mi inspiración, de este filial corazón, que por tu gloria palpita, loja la tierra infinita, de heroísmos que atesora, en las tardes y en la aurora, nuestros sagrados linderos, sal de cofre de luceros, perla inmortal del samorá. Tierra sagrada y bendita, Te canta mi inspiración, de este filial corazón, que por tu gloria palpita, loja la tierra infinita, de heroísmos que atesora, en las tardes y en la aurora, nuestros sagrados linderos, sal de cofre de luceros, perla inmortal del samorá. ¡Gracias!